¡Suscríbete! Bueno, básicamente es destruir lo que está produciendo ese campo de energía, que son esas especies de transformadores de energía o que se yo. ¿Cómo lo voy a destruir? No sé, yo creo que solo lo voy a atacar con la tela araña. No voy a destruir esos generadores. No estoy llegando a anywhere near Times Square. Vamos a ver si con la tela araña lo podemos destruir. Bueno, básicamente son ataques nada más. Aquí está Electron queriéndome atacar, creo. Seguro me va a atacar mientras yo trato de destruir tu campo de energía. Ya. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You have to look for the light, right? No, 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 no. No te olvides de dejarme en el bosque, nunca de nuevo. Se supone que hay uno más allá. Bueno, ya destruí todos los generadores. Pensé que faltaba uno, pero no era así. Destruí cuatro, si no estoy mal. Y creo que ahora vamos a combatir contra Electron en Times Square o en la... Bueno, sí, en Times Square, en la parte más central de Manhattan. No sé cómo lo voy a atacar, la verdad. Ok, pude evadir su ataque con la visión de araña. Hay algo familiar de ti, Max Dillon? No te recuerdas ni siquiera. Tú dices que yo era tus ojos y ojos. Dices que nos fuimos, compañeros. Ahora me acuerdo. Yo decía eso, y lo he pensado. Liar, tú me abandonaste. Me dejó en ese lugar. Dejad que me atrapené. All alone en la oscuridad. Max, no sé qué te pasó. Sé que estás en dolor, pero no puedo ayudarles a ti si te arrepentas. No te preocupes. Yo viví mi vida toda la oscuridad y nadie te preocupes. No... No te preocupes. Hay gente en todos lados, Max. Me desculpe por lo que te hicieron. Pero eso no te da una excusa para ser uno de ellos. Primero me sentí muy malo para ti. Ahora no tanto. No tanto. Wow. Ah, no puede ser. No, 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 no. No sé ni ahí. Está. Ok. Ahora politicians están. Ok. Escucha, sabemos que estamos luchando, pero ¿puedes rechargar mi teléfono? Te mostraré lo que me gustaría ser malo. ¿Cómo se juegas en video? ¿Es una crash constante de sistemas? No, no, no. ¡Gracias! No puede ser, no puede ser. No, mis web shooters se cajeron. Spider-Man le preguntó, ¿cómo juegas videojuegos? Tienes muchísimas consolas a la vez. No, me agarró, no puede ser. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! Estamos dando todo lo que se puede. Wow, eso debió haber dolido. ¿Qué ha sucedido a ti? Ha afectado tu mente. Pero hay gente que te puede ayudar. Places que puedes ir. ¡No! Eso es lo que los médicos dijeron. Y todo lo que hicieron fue me hurtar. ¡Nunca de nuevo! Todo lo que quería era que las personas me noticen. Bueno, ellos lo noticen ahora. ¡Nunca de nuevo! ¡En serio! ¡Nunca de nuevo! ¡Nunca de nuevo! Tienes problemas serios de la autoestima, ¿verdad? La pantalla me está diciendo que le dispare Porque de otra forma La electricidad de él me va a pegar a mí Vamos a ver ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Se enojó! Por lo visto está recargando Sus energías También necesito curarme No sé qué forma de ataque vamos a usar ahora Aquí dice que presione el botón R Así que vamos a hacer eso I won't let you do this I won't let you lock me up in Ravencroft again Ravencroft? Max, I just found out what they're doing Stop fighting me Tell the police what they're up to We can bring them down together Now's it time for my web shooters to stop working I cannot die in combat Wow I'm sure you're down Listen, I know we're fighting Could you recharge my phone? Web shooters are disabled Gotta be careful I prefer to get the individual Web shooters are on the fritz No, my web shooters clashed At first I felt kind of bad for you Ahora no tanto Ok, me curé Y él ya tiene poca energía Así que espero poderlo derrotar pronto A ver A ver Faltan pocos golpes No, no, no. 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 No, no Lo que va a pasar ahora. Creo que... Voy a ganar aquí en el aire. Y Electron ha sido derrotado. No! ¡Es todo está terminado! No me siento desgraciado por el hombre. Él fue una víctima. Y si lo que dijo sobre Ravencroft es verdad, tengo que cerrar ese lugar. Oscorp es uno de sus grandes donantes. Tal vez Harry puede ayudar. Ok, ahora tengo que ir a Oscar. Donde el viejo amigo de Spider-Man. Pero... Para los que vimos la película, sabemos que esa no va a ser una buena idea. Pero mientras que estés aquí, estoy confiado de que podamos detenerlo. Bien. Mientras que estés aquí. Lo tengo, señor. La formula de Spider-Venom de Richard Parker. Pero cada vez que ha sido usado, han sido efectos seriosos. Más serios que la muerte? Voy a tomar mis chances. Ahora salga! Ok. Esto no pasó así exactamente en la película. Otro doctor fue el que se lo puso, pero básicamente es lo mismo. Dr. Kafka, ¿Es eso supuestamente suceder? No. Voy a cerrarlo. ¡ source! ¡SRIP! ¡ Israel! Otro monstruo. Esto no pasó en la película, así que esto va a ser una sorpresa para mí. Y aquí está el Duende Verde o The Green Goblin. Y este gameplay lo dejamos hasta aquí Solo voy a esperar a que la pantalla cargue Y me deje en la pantalla de la próxima misión Si no estoy mal ya me estoy Ya me enfrenté a tres Bueno con este serían tres grandes enemigos Tres grandes villanos de los cómics Así que presiento que me estoy acercando al final del juego No sé quién va a ser el jefe final Yo creo que va a ser este verde Pero con eso que acabo de ver ahorita De ese que se convirtió en monstruo en el laboratorio Ya no sé qué pensar Yo pensaba que este iba a ser el jefe final Bueno en la película fue Electron Pero pues no sé cómo va a ser en el juego Ya que en el juego salen enemigos que no salen en la película Ok estamos viendo a las fuerzas especiales Que están poniendo más vigilancia para Spider-Man All units Be advised We have reports of rogue elements of the task force Installing unknown devices Possibly dangerous Wow Este si va a estar difícil Hay que desactivar las bombas Y esto Yo lo intenté anteriormente Y no me salió nada bien Así que voy a tener que practicar Antes de hacer esta misión Aunque sea para averiguar Cómo desactivar las bombas Pero este gameplay Lo dejo hasta aquí Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!